muy buenas tardes amigos de youtube seguidores de urbonera hoy vamos a hacer un videito corto y más que nada para aquellos que se inician en el vermicompostaje y no tienen bien en claro en este caso como alimento la biografía habla mucho si da poco y no sé qué pero en la práctica es te ves así como y ahora que hago no entonces vamos a hablar de los factores más importante en cuenta en el en la cantidad de cómo alimento el día a día no como dónde cuándo porque cuánta cantidad etcétera así y acá vamos a tener algunos factores en cuenta que la cantidad que vamos a echar si el sector y si hay que hacerle algún otro proceso posterior o no no vamos a entrar en detalle en tratamientos previos del material que dejo una lista de reproducción aquí en los ensayos que he hecho yo si congelar triturar etcétera si acá vamos a ver específicamente del acto mismo de echar el material dentro del hume compostador acá lo más importante es ir rotando los sectores en caso de urbonera que tenemos es como un cuadrado superior por más que sea redondo interno vamos a ir alternando vamos a echar aquí luego al otro día al costado y así vamos alternando para la posibilidad al material a que se descomponga lentamente al lo mismo de comerlo y cuidado con la cantidad si le echamos mucho a pelmaza que es un oxígeno en transformación aeróbica aumento de temperaturas acidosis etcétera si entonces vamos a alternando para que cuando lleguemos nuevamente al punto número uno o el primero le haya dado una semana al menos de digestión sí y no sólo tener en cuenta bueno el sector que si rotar es ya es un gran avance y evitamos un montón de otros problemas sino la cantidad se recomienda no echar más de cinco centímetros de altura si esto evita que se apelmase entonces vamos a ir echando en esa cantidad proporción que también va a depender mucho nuestro sistema y nuestra cantidad de lombrices pesos para otro vídeo para que el cálculo de cantidad al día que vamos a echar nuestro vermicompostador si luego viene la parte bueno lo pongo y ahora que bueno tenemos varios varios métodos si tenemos un sistema de vermicompostador o vermicompostaje en cajas apilables donde la humedad es un problema y la acidosis y el anegamiento y demás vamos a tener que mezclar ese material si vamos a mezclar o tapar remover un poco para oxigenar en el sistema de urbonera por ser un sistema de flujo continuo y las otras características ya mencioné en otros vídeos no es necesario remover el material de hecho es contraproducente sí porque estamos rompiendo la estructura donde viven las lombrices pero bueno si queremos remover un poquito mezclar la superficie para que tenga más contacto con el material ya descompuesto que tiene alta carga bacteriana lo podemos hacer pero lo más importante es tapar ese material más allá de remover es taparlo y como está por un cartón con papel con alguna lona lo que queramos esto va a mantener la humedad necesaria en ese estrato si en lo de cajas apiladas tapamos por las moscas porque ya las cajas condensa y tenemos humedad en exceso en este sistema de urbonera si recomiendo tapar y vamos a van a ver en otra lista de reproducción cuando en la de alimentar al sistema ustedes ven que yo siempre he hecho papel encima si eso mantiene la humedad la red tiene y además aporta la el carbono en este caso proveniente del papel que en el compostaje sea la paja si aporta esa para equilibrar la relación carbono nitrógeno si te acuerdas eso alternar mezclar un poco y tapar ellos ya los tres puntos claves o tips para iniciarse y no fracasar o que se nos complique el sistema de ver mi compostaje así que amigos gracias por escuchar nuevamente cualquier consulta es bienvenida y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima y 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